Bueno, mis amigos, Johnny Peralta está con nosotros. Con él vamos a conversar acerca de la... ¿Cómo es eso, Johnny? Apertura de la campaña por las elecciones municipales, actividades realizadas por el candidato a Les Díaz. Pues no hace tiempo que eso comenzó. Bueno, muy buenos días a toda la plana mayor de este programa. Déjame decirte una cosa. Una cosa es lo que dice la Junta, Central Electoral, y otra es lo que hacen los partidos. Porque la Junta como tal no controla absolutamente nada. Me gusta lo tuyo. No controla absolutamente nada. Que está mal. Claro que está mal. ¿Y por qué estamos mal? Las instituciones aquí fallan. Porque no hay régimen de consecuencias. Yo te voy a decir una cosa. En Estados Unidos, ¿qué es Estados Unidos? Ustedes saben que cada estado gana por... Son colegios electorales. Por ejemplo, el estado de Nueva York proporciona 52 votos, colegios. Pero cuando hubo la contienda de Bush y Al Gore, Al Gore por voto mayoritario le llevó más de dos millones de votos. Pero el presidente fue George Bush porque ganó el último colegio que fue de Miami, que se dice que se armaron los cubanos un fraude. Entonces, con eso yo te quiero decir, y se fue a la Suprema Corte, y se respetó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Porque todo el mundo cree en las instituciones. Se supone que la Junta Central es el órgano... Rector. Rector y facultado para controlar tanto los gastos como el inicio de una campaña. Pero este es el anuncio oficial de apertura de la campaña. Pero todos los partidos, sin menospreciar a ninguno, tenían vallas, letreros, afiches, cruzacalles, guaguitas anunciadoras, y andaban por todo el municipio y la provincia haciendo política. De manera ilegal, haciendo publicidad. O sea, pero mejor que no vayamos para allá, porque el tema suyo es... Exacto. Entonces, se abre la campaña electoral. Cuando yo vine aquí, muchos de ustedes, muchos de ustedes, no creían, yo soy un hombre amigo de los números. No soy un hombre amigo de los números. Pero yo siempre he dicho que los números reflejan la fotografía de un momento dado. Y que esos números, tú tienes que convertirlos en votos. Porque nadie me puede... Esa intención, ¿verdad? Esa intención. Y cuando yo le decía que estábamos 63 a 30 o a 20, las cosas siguen así. Las mediciones, hasta este preciso momento, no se equivocan. Y yo que he caminado... Bien, ¿cuáles mediciones tiene usted que pudiera mostrar? No, yo no te las voy a mostrar, pero las tengo. Y yo soy un tipo que me llega una cosa y yo borro. No, no, lo que pasa es que como usted acaba de decir que está 60 a 20, que no da, porque es 63 a 30. 63 a 30. Sería bueno que usted nos diga... No, yo te la busco, para no perder tiempo, la busco en el celular. Te la muestro a ti específicamente. Ahora, yo ando caminando. Yo entrevisto en mi consultorio. Yo entrevisto en la calle. Y gracias a Dios, creo que hice a poco rechazo en las calles. Y sin temor a equivocarme, lo que yo he visto tanto hace en las caravanas, cuando hablo con las personas y cuando caminamos ayer por la avenida Antonio Guzmán Fernández, la receptividad es una cosa. Y todo el mundo, a nuestro candidato y próximo alcalde, era esto. Era esto, era esto, era esto. Es decir, tú veías la receptividad y se paraban a saludarlo y hacían los tapones. Tanto motoristas como la gente de a pie, como la gente montada. Inclusive en Palmares, cuando él llegó y entró, todos esos empleados, los que te empacan y todas esas cosas, eso fue aplauso, eso se desbordó. El transporte, igual que cuando fuimos a almorzar a lo que era el antiguo Papa King, y que se visitó todo eso. A los comerciantes, en el día de ayer fue. Ayer. Sí, pero así han sido las caminatas por Bijao, por Leyagüiza, así han sido las caminatas por Vista del Valle, por el Gregorio Luperón. Entonces, esto no es un invento, es que los números no se equivocan. Y tarde o temprano, el 18 nosotros lo vamos a ver. Esto es cuestión de números, esto es cuestión de que el 18, Alex va a ser síndico de San Francisco, digo, alcalde, porque se cambió la terminología de San Francisco, de San Francisco de Macorís. Y más, la figura de él va a estar, por ejemplo, aquí está mi colega. Sí, fuimos colegas. Los corregidores juntos. Ahí, en la boleta del Partido Reformista, va a aparecer la cara de Alex Díaz. Sí. En la cara de Alex Díaz va a aparecer la boleta del PHD. Lo de la cara de Alex Díaz va a aparecer en la boleta de Alianza Paisa. Eso es más de 20 boletas de partido. Y con una maquinaria, como está el PRM, unido alrededor de la candidatura de Alex Díaz, es difícil que se pierda. ¿Estamos? Sí. Adelante. Bueno, estamos a ley de un mes, podríamos decir, de las elecciones. Sí, un mes. Un mes. 18, ya estamos a 10. 9 días, 9 días. Estamos a 9 hoy, ¿verdad? Ah, no, a 10. 10. A 8 días, un mes y 8 días. En estos días, ¿qué tienen visualizado hacer? Ayer estuvieron visitando a los comerciantes. Vemos actividades de manera constante del candidato. ¿Cómo visualizan estos días faltantes para el proceso electoral? Mira, lo más importante, hoy estamos en la zona T. ¿Cuál es la zona T? Es todos los rieles y los maestros. Y toda esa parte, el día entero visitando a las personas casa por casa, contacto, con contacto. El compañero Francis se va a integrar hoy a esa brillante caminata. Bien, muy bien. Y ahí nos juntaremos y andaremos juntos, abrazaditos, de la mano. Entonces, actividades, caminata, día tras día, y visita y contacto, y mano a mano, para solidificar la intención de un voto que ahora mismo está en un 63%. ¿Dónde te ubica la tasa de rechazo de Alex? Bueno, puede, no te puedo decir porque hay personas, yo donde, mira, hay que ser honesto, yo he andado y pregunto, y yo le, la gente lo que me dice a mí, Alex es el mío, yo estoy con ese. Pero mira, los políticos, los políticos, el político que no tiene tasa de rechazo tiene que revisarse. Y un político que ya ha pasado por la función pública tiene que tener una tasa de rechazo. Eso también hay que contarlo en una campaña. Claro, porque no hay una persona que tenga más tasa de rechazo alto que Leónel, y es candidato. Y no hay una persona que tuviera una tasa de rechazo más alta que Hipólito, y fue candidato. No, y Abinadera, a pesar de ser presidente, tiene su tasa de rechazo. Entonces, cuando, quizás donde uno más resistencia ha encontrado, es en el mercado, en los mercaderes. ¿Por qué? Porque este es un país que yo lo llamo del todo esto y es naena. Hay consecuencias. Y cada quien aquí quiere hacer lo que le dé la gana. Es decir, que cuando Alex intentó hacer, modificar el comportamiento allí, lo digo porque lo recuerdo que yo defendí el hecho de que se regularizara la existencia de buhoneros alrededor del mercado. Y entendía que no podíamos verlo mal porque lo que estábamos haciendo era evitando la organización. Entonces, el que evita la organización lo va a encontrar malo. Entonces, yo creo que eso es normal. No, 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 independientemente. Es una resistencia al cambio. Al cambio. Entonces, es lo que uno dice. Cuando tú veías las aceras limpias, cuando tuviste la urbanización de la ciudad, cuando tú viste que no todo el mundo podía ocupar una esquina, porque usted como yo, colega, sabemos, la ley 176-07, te dice que el único que tiene facultad para otorgar permiso donde usted colocase es el ayuntamiento. Pero aquí todo el mundo se quiere colocar en una esquina. Y el que se coloca deberá pagar un importe del 3%. Y ocupar las aceras. Sin embargo, en esa gestión, todas las aceras se mantuvieron limpias. Y los venduteros de la calle, que muchos se fueron colocados y después lo agradecieron, tuvieron esa reacción. Pero aquí tiene que haber un orden. Ponte tú. Quizá uno, quizá no sea la última Coca-Cola del desierto. Pero, pues, bam, yo. Definitivamente, Alex te mostró que es una persona de mucho trabajo y de seguimiento. Mantuvo la ciudad durante el tiempo que estuvo dirigiendo el ayuntamiento. ¿Y tiene? Limpia, organizó los parques, rescató los parques que estaban totalmente perdidos. Una persona que tiene mucha visión. Lo interesante sería ahora ver cuál es la proyección hacia los próximos cuatro años en caso de que sea electo. Claro. No, no, no. De electo nada más estamos esperando el 18. Eso no es mucho triunfalismo. No, no, no. No se escucha arrogante eso. Aunque seamos... No, no, no. No se escucha arrogante. Porque son los números. Ok. Y aparte hay un parque... No me lo han mostrado los números. A mí me gusta que me prueben. Y que los números sean también confiables. Porque a veces a uno le pasan encuestas que cuando tú la analizas te da 106. No, no, espérate. Cuando te sumas te da más. ¿Qué es esto? Esto no es como la tierra. Esto no es como la tierra que la mide y que son dietareros. Pero para dar el beneficio de la duda a mi hermano, yo quiero decir que también hay información que es confidencial para una persona que está muy metida en la campaña. Quizás esa información no es el momento de que salga al aire. O sea que dejarlo que sea yo ni que decida si la presento o no. Entonces, yo le estoy preguntando por qué él ha hecho mención de números. Entonces, a mí me gusta, a mí me gusta, ¿verdad? Donde se mata la vaca. Ahí mismo la de eso llamo. Y cuando me hablan de números, yo quiero ver los números y de qué firma es. Y yo te voy a decir una cosa. Tú acababas eso, pero yo no he visto un tipo que tenga más visión de una ciudad sostenible y desarrollarla que Ale. Y aparte de eso, es una persona que tiene tiempo. Yo te voy a decir, yo estoy con Ale por convicción. No, hay una cierta fantasía en hablar de monoriel, en hablar de todas esas cosas. Bueno, tú tienes... Que se sabe que son proyectos que no se van a desarrollar. Y menos en cuatro años. Lo último que tú puedes esperar es matar un sueño. Porque el hombre que no tiene sueño, se le arruga la mente, se le arruga la piel y se muere. No hay que cuente en este caso, doctor. O sea, que lo que hay que decir es que lo que Ale ha propuesto es sueño. Perfecto. No, no, sueño no. No, pero eso es lo que tú has dicho. Pero tú hablaste de sueño. Yo te estoy diciendo que el hombre tiene que tener sueño. Entonces, yo te digo una cosa. Tú puedes en tu programa de gobierno prometer. Ahora, recuérdate que Ale gobernó en contra del PLD. Eso iba a decir. Y quedó en los primeros lugares en transparencia y manejo de efectividad. Y puedo dar testimonio de que usted sabe que el presupuesto del ayuntamiento, que ahora va a ser de 404 millones, tiene un 40% para las obras. No, pero a Ale nunca nadie le ha criticado. Primero, el manejo transparente. Ale era un tipo que salía del programa de la noche y a las nueve sigue para el ayuntamiento. a despachar con Oneida. Y en la madrugada. Y en la madrugada salía. Encontraba basura y llamaba de una vez. Y si veía a un tipo que no recogía bien, ahí mismo se resolvía. Entonces, el tipo... Porque también eso constituye un estado de obsesión. Sí. Que también es peligroso. Pero... Yo prefiero a eso, a tener eso o a algo desconocido. ¿Cómo se supone? Tú cuántas ganas tú, tu alcaldía, cómo va a ser. Y tú tienes el apoyo de un presidente. Porque mira lo que acaba de hacer Luis Abinader con Kevin Cruz en la avenida. Sí. Mira el apoyo que dio y lo bonito que puso la avenida Pedro Rivera. Y esa entrada de la avenida que da gusto. Sí, está bonito. Tú te imaginas, todos nosotros, todos nosotros, Macorís fue un pueblo... Yo digo que el único sitio que aquí tuvo visión para hacer parqueo fue La Sirena. Que hizo parqueo para 20 o 30 años. Porque aquí todo el mundo cuando construía, si tú le decías parqueo, que no, que no, era reacio. Que era un espacio perdido. Y ahora Macorís es un pueblo de calles estrechas, angostas, que no fue pensado con visión de futuro. Porque Tengar es un pueblo más pequeño. Edificio de cuatro, cuatro, cinco. Johnny, en favor a eso que planteaba de esa visión tanto futurística para lo que es la... Lo que tiene a mano un alcalde, las funciones. Podríamos nosotros destacar que el apoyo en estos momentos que no fue en la pasada gestión del gobierno central del candidato le sería un plus para su gestión y esa visión de hacer grandes cosas para San Francisco de Macorís. O sea, le favorece el hecho de que el presidente sea de su mismo partido. Tú sabes que aquí tenemos problemas con taponamiento. Y aparte de fiscalizar, cuando Macorís está en tranquilidad, porque ustedes saben que Macorís era un pueblo medio revoltoso. Y que Navarrete, Eliseo, el medio, el tercero nos llevaron la bandera. Pero cuando un pueblo está tranquilo, los inversionistas pueden venir. Y se crean más fuentes de empleo. Pero nosotros tenemos el gran problema, aparte de un mercado que él estuvo aquí, y el presidente le prometió a Alex construir un mercado nuevo. Y Alex, tenemos el problema que se está trabajando en la carretera de Artillo hacia Mirabel. Es una manera también de desconexionar el tránsito. Dentro de la carpeta de planes, que no es una cosa imposible. Ustedes saben que Frenca Ayugo, pero después se revogó por eso. ¿Está esa avenida el 17 de junio? 14 de junio. 14 de junio. Eso sale directamente a la CED y ahí no hay que invertir. Mira, hay un proyecto, según tengo entendido, me lo dijo alguien muy cercano al ayuntamiento y al gobierno. Hay un proyecto en mano de obras públicas que tiene por finalidad desconexionar a San Francisco. Un proyecto cuyo costo no sobrepasa los 150 millones de pesos. ¿Qué no es cuatro para un gobierno que tiene un presupuesto de más de un millón? Entonces, ¿ustedes conocían ese proyecto? Nosotros tenemos, aparte de la carretera y del desahogo de la avenida 14 de junio, hay un proyecto para bordear el río Jaya, que se va a entrar para que haya un descongestionamiento de San Francisco y de Macorís. Pero aquí hay que ser realistas. Eso tiene que hacerse con la ayuda del gobierno federal. ¿Podría Alex, siendo alcalde, intentar que ese proyecto se desarrolle realmente? Porque hace tiempo que está en mano de obra pública. Y eso fue uno de los proyectos también que plantearon los geomáticos de la Universidad Católica en Nordestana. ¿Lo qué? Los geomáticos, los ingenieros geomáticos. Porque ese es el nuevo terreno. Doctor, ¿qué tiene usted para decirle a toda la gente de San Francisco de Macorís en relación a los próximos días y la candidatura? Lo importante es que nosotros vamos a estar caminando por la zona y la gente se está haciendo día a día. Hoy corresponde a la zona T, que corresponde a los geomáticos. El punto de reunión es ahí mismo, donde está la guaguita, frente a la guaguita, donde está el liceo. Una pregunta, doctor, cústame. ¿Es necesaria la bulla? Eso le iba a decir. Díganle a esa guaguita anunciadora. La guaguita anunciadora a veces estábando en la oficina y pasan con un escándalo y se paran y es un lío. No estamos en campaña. No estamos en campaña. Hace día tengo pensado ese tema. El ruido debe ser controlado no solamente en la época de campaña. Porque el oído humano solamente es capaz de aguantar hasta cinco decíbeles. Doctor, pero debe haber un nivel de conciencia. El ruido es una anomalía ambiental. Y te quita calidad de vida y te quita años. ¿Cuál es la capacidad del oído? Sí, típicos decíbeles. Pero los candidatos y futuros funcionarios no son los primeros que deben de hacer el desorden. Y más los que te han ganado. Y a mí me gusta que usted lo diga con esa condición. No, pero claro que sí. Porque mire, yo soy amigo de Alex y Alex sabe que yo lo he apoyado a él desde que él aspiró en el año 2016. No, y para seguir apoyándolo. Pero hay cosas en las que yo realmente no puedo estar de acuerdo. Por ejemplo, la bulla. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque si, por ejemplo, la posición de Alex, como usted lo dice, y de hecho yo entiendo que sí, es de ventaja. Me gusta eso, que sí. No, pero es así. Háganme esa, pásales información. Gracias a Yoli Peralta. Yo tengo unos amigos que están trabajando en una encuesta. Bueno, serán tomados en cuenta sus sugerencias. Muchas gracias, doctor. Gracias a Yoli Peralta por estar con nosotros. Dirigente del PRM y uno de los estrategas de la campaña del candidato del PRM, Alex Díaz. Que se había retirado de la política. Sí, y se resurgió, resurge ahora precisamente por ser Alex el candidato del partido. Así es que, nada, gracias a Yoli. Gracias a Yoli Peralta.